Bendiciones hermanos, mi nombre es Rosalina Suero, vivimos en el estado de Georgia. Estamos agradeciendo a Cristo Libera por la oportunidad que ellos nos dan de poder estudiar. Estamos estudiando nivel intermedio, nivel 4. También le damos las gracias a la maestra Elvira Beatriz Vargas, que ella siempre está atenta a pasarnos las clases para que podamos estar pasando los niveles y estudiándolo. Y siempre está dispuesta a ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Es una bendición bien grande. Para nosotros también agradecemos al Pastor Roger, el encargado de Cristo Libera, a los coordinadores, a todos los maestros que voluntariamente ellos están poniendo su tiempo, su granito de arena, ¿verdad? Y también a los coordinadores o a todos los que de una u otra manera ellos están colaborando con Cristo Libera. Y a los estudiantes también que ellos están haciendo un sacrificio también, ¿verdad? Para la obra nada es sacrificio. Dios les bendiga. Bendiciones.